En Ciudad Fernández rehabilitarán la fachada de la alcaldía, los negocios y viviendas en las calles aledañas a la plaza principal, como parte de un programa de imagen municipal que homogeneizará el sector al compararlo como un pueblo mágico. El primer paso lo dieron con una de las fachadas más antiguas del sector, que pertenece a una conocida panadería que sigue conservando a pesar del paso de los años, la manera tradicional de hacer el pan. Vamos, desde luego, con la autorización de los dueños de todas las casas y de los negocios de nuestro primer cuadro de la ciudad, vamos a empezar a pintarlo en forma orientada hacia un pueblo mágico. Es una paleta de colores especial que maneja Lina. En este momento estamos aquí en nuestra plaza, estamos viendo las acciones de nuestros jóvenes trabajadores muy hábiles de servicios municipales, en donde están tratando de restarcir el paso de muchos años del tiempo. El gobierno local gestionó los permisos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para probar una paleta de cinco colores que serán dispuestos para los vecinos del importante sector. Que nos lo haga visitable, que nos llame la atención nuestra plaza tan hermosa. Hemos iniciado este proyecto de embellecimiento, lo iniciamos ya con la pintura de nuestra presidencia municipal y poco a poquito vamos a continuar esta pintura a nuestro kiosco, renovar su pintura. También poco a poco estamos utilizando el permiso que nos ha dado Lina con una paleta especial de colores. Informaron que el kiosco también será rehabilitado y en poco tiempo todas las fachadas del primer cuadro. Destacaron la unión y disposición de los comerciantes y habitantes para trabajar de la mano con el Instituto Municipal de Planeación, la Dirección de Obras Públicas, los servicios municipales, la Dirección de Desarrollo Urbano y la de Turismo.